Bueno familia, acaba de pasar lo de Whatsapp, Facebook e Instagram que estuvieron caídas Muchos dicen que por daño de servidores, otros por daños de hackeos y demás Pero ahora se presenta un hackeo en la plataforma de Twitch En donde filtra muchos datos personales como cuánto gana Auronplay, cuánto gana el Rubius, cuánto gana Ebay Y muchísimos streamers más de esta plataforma morada Entonces familia, el día de hoy hablaremos sobre lo que se ha filtrado en Twitch Cómo ha sido el hackeo y todo referente a este tema Entonces familia, los invito a que me regalen su like, te suscribas a este canal Donde los mantenemos al tanto sobre las noticias de tecnología Ahora sí, les doy la bienvenida a este canal Analista Tech Un canal de tecnología completamente diferente al resto Ahora sí, comencemos Bueno familia, para las personas que no están digamos tan al tanto en la tecnología Twitch es una plataforma perteneciente de Amazon La cual permite realizar transmisiones en vivo En donde nosotros los espectadores podemos realizar donaciones Para que pues obviamente el creador de contenido El que está haciendo el streaming pueda generar ganancias Entonces familia, como ya saben los grandes en Twitch Es Auronplay, el Rubius, Ibai Grandes personas que en YouTube pues también son súper famosos Pero realmente ahora digamos que le dedican toda su totalidad de su tiempo a Twitch Ya que les brinda mejores opciones de monetización Entonces recientemente se ha filtrado que se ha hackeado a Twitch Y muchísima información privada de esta empresa ha sido revelada Familia, en diferentes foros como 4chan o 4chan Como le quieran decir Se ha filtrado un archivo torrent En el cual incluye hasta más de 125 GB de información En la cual podemos encontrar el código fuente de Twitch Vamos a encontrar información de pago mensuales De muchísimos streamers famosos como los que ya hemos nombrado También hay información de pago desde el año 2019 Hasta la fecha de este año 2021 Y muchísimas cosas que tenía Twitch en su código fuente Como por ejemplo el sistema de seguridad Y tantas cosas como que Twitch estaba desarrollando su propio videojuego Y prácticamente ha sido revelado Entonces familia, simplemente era para comentarles esto Entonces familia, para finalizar este video Si tienes una cuenta en Twitch Seas creador o no Lo primero que debes de hacer es cambiar la contraseña De esta red social de Twitch Y colocar la autentificación en dos pasos Para que así tenga la mayor seguridad Ya que realmente todos los datos han sido revelados Entonces familia, mantengan sus redes seguras Porque recuerden que ningún sistema es totalmente seguro Y todo sistema es vulnerable Entonces familia, regálame tu like Te suscribes a este canal Y familia Analista Tech Nos vemos en otra ocasión Chao, chao